¿Bajar el IVA sí o no? ¿Y a cuánto? Yo sí. ¿A cuánto? Yo sí, y nosotros podemos bajar el IVA entre 9 y 10, que quede en el 9 y el 10, y explico esto. No es una propuesta populista. A ver, cuando los ciudadanos pagan el IVA, hay una serie de exoneraciones y exenciones que hacen que por cada 100 pesos que se paga de IVA, una buena parte se quede entre los que reciben el IVA. Yo lo que estoy planteando es que no hayan exoneraciones, que no hayan exenciones y que se reciba efectivamente el IVA. O sea, con una tarifa más baja del IVA, sin exoneraciones y exenciones, podemos pasar de cerca de 40 billones, que es lo que hoy está recibiendo el gobierno, a recibir 50 o 60 y el ciudadano pagará un menor IVA. ¿Qué dice Francia? ¿Bajar el IVA? Lo primero que tengo que decir es que no habrá IVA en la canasta familiar, no habrá IVA en los servicios básicos que son esenciales para la dignidad de los colombianos y colombianas. Por supuesto, un IVA en términos de productos que no son esenciales es necesario para fortalecer el recaudo de los impuestos, pero sobre todo sobre esos elementos esenciales no podrá haber IVA en mi gobierno. Pero no bajaría el IVA, no bajaría la tarifa, sino que pondría unas excepciones. ¿Qué dice Gustavo Petro? La mitad del país hoy tiene hambre. Buena parte de la inseguridad que ha estallado en Colombia es porque detrás está el hambre. Y el hambre es la comida, así de simple, diría el filósofo de Perogrullo. Si usted le pone impuestos a la comida, aumenta el hambre en Colombia. Si usted disminuye los impuestos a la comida, disminuye el hambre en Colombia. Así que una de las acciones que hay que tomar en la justicia tributaria es reducir el IVA en los alimentos en el país. No quitarle todo el IVA a los alimentos, sino reducirlo. Porque en la medida en que tú puedas aumentar impuestos o quitar exoneraciones a las 4 mil más grandes fortunas, que no son empresas, son fortunas, usted puede tener un espacio financiero para disminuir unos impuestos que tiene que concentrar en alimentos, porque Colombia tiene hambre, y un impuesto de renta a las utilidades de la pequeña y mediana empresa, porque ahí está el empleo de Colombia. Pero no bajar la tarifa del IVA general. No, no, porque eso sí es populismo. Sigue en 19. ¿Por qué vas a bajarle el IVA a la importación de un Ferrari? O de un reloj de 200 billones. No, es que yo no estoy hablando ni del Ferrari, ni de los Ferragamos, ni del reloj. No, yo estoy hablando de otras cosas. Yo estoy hablando de que este país necesita que produzca, y para que produzca se necesita consumo, y para que haya consumo necesitamos que los ciudadanos tengan platica en el bolsillo, porque si no hay plata en el bolsillo no va a haber consumo y no va a matizar. Mira, el gran problema de Colombia. Pero sería interesante que usted le explicara por qué es populista decir que si bajamos el IVA del 19... Y que a los Ferragamos hay que subirle los impuestos, porque es una importación, que es igual que hablamos de los textiles y confecciones, Velasco. Estoy de acuerdo. Y hablemos del calzado y el cuero, hablemos de la producción de alimentos en Colombia, y hablemos de la industrialización de los alimentos en Colombia. A todas esas ramas productivas hay que subirle el IVA a la importación, y el arancel a la importación, para protegerlo, para que crezca el empleo en Colombia. Gustavo, le digo una cosa. Usted, si le baja el IVA al calzado, no solo le va a bajar a los Ferragamos, se los va a bajar al calzado que hacen en Cúcuta, en Cali, en Bucaramanga. Usted no puede decir, le pongo más IVA al calzado que viene de afuera que el que viene de adentro. Entonces, pongámonos de acuerdo, pongámonosle más bien aranceles que los permiten IVA a las importaciones, que es una parte del IVA en Colombia. ¡Concéntrese, Velasco! ¡Déjeme por acá! Enfoquémonos en lo que tiene que ser volver a poner a producir la industria. En eso estoy de acuerdo, y yo creo que es más por el lado del arancel a las importaciones.